Buenas cabros de youtube hoy les traigo un otro 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 easter egg secreto no se como ustedes quieran llamarlo de un ovni que ha dado muchas cosas que pero bueno lo encontré acá en esta parte del mapa está acá y ahora están los santos tú te vas por acá por acá por acá por acá por acá hasta llegar hasta acá lo más conveniente es irse en ese submarino que yo estoy usando por ejemplo y bueno cuando lo encontré vas a ver algo como esto y a ver voy a bajarme porque ando con el traje de buzo para investigar por eso creo así y espero que esta cosa no suba porque estoy como a una hora de de tierra bueno estoy como a 55 metros y esta cosa esta nave está a 55 metros bajo tierra creo por ahí aproximadamente y como pueden ver esta cuestión es un ovni veamos voy a ver si puedo entrar por acá abajo veamos si aparece algo pero creo que sí a ver bugeemos el juego ya bueno lo bugeé y pude entrar por acá abajo y como pueden ver acá hay una cosa muy rara que acá donde te capturan y te salva a la princesa leia y como pueden ver acabo de salir de nuevo por acá y no puedo pasar por acá no no puedo estamos en el roca ya y bueno no te dan nada no te dan nada bacán ni ningún arma nada y bueno amigos espero que les haya gustado este secreto si secreto este es como ustedes quieran llamarlo y hasta la otra 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 y hasta la otra